Los cuerpos entregados, un par de enamorados, flechados, cansados Sudor desenfrenado, cuando tú y yo nos juntamos sin piedad Nos damos cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo cuando hacemos el amor Amor, 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 vuelvo a la vida cuando toco tu corazón La, 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 es el sabor en tu piel, pa' mí me vuelves loco, tus besos saben a miel Ahora es, quiero tu desnudez, pa' mí si tú te vuelves lo hacemos otra vez Cuando se pone el baby doll, arrasa una copa de vino y tumba la casa Ya no sé qué me pasa, pero cuando me abraza, con su fuego me traspasa En el medio de la cama se entrega, siempre pa'lante, sabe cómo se brega Y se pega, se pega Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida cuando toco tu corazón Amor, toda la noche bañado en sudor Tenemos la fortuna de perder el control Se oculta la luna cuando sale el sol Se pierde mi blusa y tu pantalón Puma la cama, resta la ropa, bésame rico, vuélveme loca Así, 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 así Sabe ese cielo, huele esa gloria, dame la vida y la victoria Así, 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 así Si quiero hacértelo lento, tu cuerpo Lento, huyendo así como el viento Sin mezclar los sentimientos Bien lento, muy lento Para aprovechar el tiempo contigo, bebé Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida, siento que vuelo Cuando hacemos el amor, 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 amor Vuelvo a la vida cuando toco tu corazón Hay emociones que no puedes controlar Siente que te vuelves loca W, Jennifer Lopez Jotip Oh, señores bienvenidos al otro nivel No, 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 no